... Pues si os parece vamos a pasar a la siguiente mesa, que es una mesa redonda con las personas técnicas y responsables de los diferentes servicios que tenemos con familias en UNAF. Entonces voy a pasar directamente a presentaros a, en primer lugar, a Inés Alonso, que ella es, está a mi derecha, es psicóloga, terapeuta familiar y es técnica del programa de mediación de familias con adolescentes y también de sensibilización a las familias reconstituidas, perdón, de atención a las familias reconstituidas. Entonces, bueno, ella nos va a hablar precisamente de esos programas y, bueno, cuando quieras tienes la palabra, Inés. Yo soy, como ha comentado mi compañera, técnico en el servicio de atención a familias reconstituidas y, bueno, os voy a hablar un poquito de qué consiste el servicio de atención a familias reconstituidas de UNAF y unas pequeñas pinceladas de que creo que es importante que los profesionales tengamos en cuenta cuando nos encontramos ante una familia reconstituida. A ver si me ponen el... Un segundito. Vale. Bueno, pues la familia reconstituida ha existido desde siempre, ¿no? O sea, lo que pasa es que ha ido cambiando con los años. Antes, pues surgía a raíz de que moría uno de los cónyuges y entonces otra persona entraba a formar parte de esa familia. A raíz de que aparece el divorcio, las familias reconstituidas empiezan a ser, cambian, ¿no? Y pasan a construirse entrando las parejas, parejas nuevas, a formar parte de estas familias, pero ya, o sea, pero siguen estando los padres y las madres, ¿vale? Para si alguien no sabe lo que es una familia reconstituida, una familia reconstituida es la familia que una de los miembros de la pareja aporta hijos de una anterior relación. O una de las dos personas... Una de la pareja aporta hijos, o las dos personas aportan hijos, o ambas aportan hijos y tienen un hijo común. O sea, cada vez se va complejizando, ¿vale? Entonces, bueno... Ah, que lo paso yo. Bueno, entonces, así para empezar, quería transmitir la idea de que las familias reconstituidas suponen un profundo cambio en la estructura y mapa de funcionamiento respecto a la familia nuclear. Esto creo que es muy importante que lo tengamos en cuenta. O sea, no estamos ante una familia nuclear tradicional, por tanto, el funcionamiento y la estructura cambian. Entonces, para que el tratamiento de la familia reconstituida no fracase, es importante esto, ¿no? Saber que no estamos ante una familia tradicional y que tiene unas características específicas. Por eso, desde UNAF se propone este servicio de atención a familias reconstituidas, porque consideramos que, bueno, que tiene que haber un servicio especializado para estas familias. Y, bueno, es un servicio de atención gratuita, es un servicio de orientación y terapia familiar, en el que, bueno, puede acceder cualquier familia solo con el hecho de ser reconstituida, ¿vale? Es verdad que a este servicio suelen venir familias que tienen dificultades derivadas del hecho de la reconstitución familiar en sí, porque es un servicio específico, pero, bueno, podríamos atender a cualquier familia que sea reconstituida, ¿vale? Entonces, bueno, ¿cómo llevamos a cabo la intervención en el servicio de atención a familias reconstituidas en UNAF? Bueno, pues tenemos un modelo sistémico de terapia familiar y trabajamos teniendo en cuenta las características particulares de la familia reconstituida. Es decir, bueno, trabajamos con un modelo de terapia sistémica solo que poniéndonos las gafas de familia reconstituida, entendiendo que las familias que tenemos delante no son familias nucleares tradicionales, tienen características específicas y diferentes, que no son ni mejores ni peores, simplemente son distintas, ¿no? Entonces, tenemos que tratarlas como distinto y con perspectiva de género, que para… desde UNAF es muy… o sea, trabajamos desde la perspectiva de género y, bueno, de hecho, esta tarde tenemos una ponencia que va a hablar Alicia Moreno sobre este tema, ¿no? Entonces, bueno, eso también en este servicio de atención lo tenemos en cuenta. Bueno, aspectos, como os comentaba, voy a comentar unas pinceladas sobre aspectos que creemos desde UNAF que son importantes tener en cuenta cuando trabajamos con familias reconstituidas. Bueno, he puesto algunos autores que son… bueno, que tienen bastantes libros y escritos, ¿no?, sobre este tema, por si queréis profundizar, porque aquí no nos va a dar tiempo. Bueno, para empezar, tenemos que tener en cuenta que son familias que nacen de la pérdida, ¿no? Bueno, ya sea que uno de los padres ha fallecido o, bueno, también del duelo que hay que elaborar de un divorcio, de una separación, el duelo que tienen que elaborar los hijos, de que ya no van a vivir con los dos padres, de que la familia que tenían ya no va a ser nunca la misma. Tienen que elaborar un duelo y nosotros, como profesionales, tenemos que entender que ese duelo, bueno, o sea, en qué… cómo ha elaborado está ese duelo, cómo ha sucedido esa separación, cómo ha sido ese divorcio, porque es verdad que lo que se observa es que cuanto más conflictivo ha sido la separación, menos elaborado está esa pérdida, más dificultades surgen en la reconstitución familiar y en las relaciones de esta nueva familia. Luego, nunca van a poder ser una familia nuclear tradicional. También esto conlleva un duelo, ¿no? O sea, parece que el modelo para la autorrealización es la familia nuclear tradicional. Entonces, bueno, ahí también tienen que hacer un duelo. Y luego, aparte, gran parte de las dificultades que nos encontramos en el servicio de atención que traen familias reconstituidas es que intentan reproducir un modelo de familia nuclear tradicional, pero no lo son. Entonces, pues se encuentran con muchas dificultades, ¿no?, en este sentido. Que está relacionado, ¿no?, con el siguiente punto, que serían las dificultades para encontrar su rol en la nueva familia. Vale, si yo entro a formar parte de esta nueva familia como la pareja de la madre, pero no soy el padre, ¿quién soy? ¿No? O sea, no tenemos referentes sobre qué rol tengo que ocupar. Los chavales tampoco saben muy bien, ¿no? Bueno, esta persona, vale, no es mi padre, no es mi madre, quién es, qué rol tiene que ocupar, ¿no? Entonces, bueno, también encontramos en el servicio de atención muchas dificultades relacionadas con esto, ¿no? Nuestra propuesta es que los padres se tienen que hacer cargo de las funciones parentales, ¿no? Y estas nuevas figuras entrarían con un rol más como de padrino, de madrina, o sea, con una implicación baja, sobre todo al principio. Luego ya, pues con el tiempo, claro, con la convivencia, pues se van generando otros roles y demás, pero al principio una implicación más baja, ganárseles, ¿no? Desde un rol, desde luego no intentando cumplir un rol parental. Sobre todo también porque, por el siguiente punto que he puesto, ¿no? Que es el tema de las lealtades invisibles. Los niños, los adolescentes ya tienen, ¿no? Sus padres, tienen sus madres, aunque no estén, aunque estén periféricos, aunque no se hagan cargo, incluso aunque estén muertos, ¿no? Pero ya tienen como esa lealtad, o sea, tienen una lealtad a esos padres biológicos. Y eso tenemos que tenerlo en cuenta cuando trabajamos con familias reconstituidas. Que las nuevas parejas de los padres y las madres nunca pueden, tienen que entender que su rol no es el de padre y el de madre, es un rol distinto, que además puede ser súper bonito y súper enriquecedor para los chavales que de repente tienen nuevos referentes, que se colocan desde lugares distintos, en la relación que pueden convertirse también en figuras de seguridad, de apego, pero siempre teniendo en cuenta que no se puede ocupar un lugar que ya está ocupado, ¿no? Porque, bueno, porque lo que va a generar en los chavales, normalmente, y lo vemos muchísimo en el servicio de atención, son conflictos de lealtad, ¿no? Que supongo que todos más o menos habréis escuchado hablar de este tema. Y van a rechazar a esta nueva figura y etcétera, ¿no? O sea, se van a generar muchos problemas. Y luego otro punto que creemos que es importante tener en cuenta es que se altera el ciclo vital de la familia tradicional. Por tanto, las expectativas en cuanto al ciclo vital cambian. Podemos encontrarnos que, o sea, más o menos, me imagino que sabréis cuáles son las fases del ciclo vital familiar, pues formación de la pareja, familia con hijos pequeños, adolescentes, ¿no? En las familias reconstituidas esto cambia. Y de repente, pues a lo mejor, una familia con hijos adolescentes se cruza con formación de la pareja, ¿no? Entonces, las expectativas y los conflictos previsibles con respecto al ciclo vital se alteran. Y eso también es algo que nosotros como profesionales tenemos que tener en cuenta. Que al final, también nosotros tenemos muy integrado el modelo de familia nuclear tradicional. Entonces, también trabajamos desde ahí. Y las expectativas que ponemos sobre las familias que vienen tienen que ver también con… Bueno, con nuestro modelo interno de familia. Y si no lo revisamos, pues probablemente no les vamos a poder ayudar a resolver las dificultades que traigan, ¿no? Bueno, dado que estamos en una jornada de adolescencia, he querido así traer un poco cómo se siente un adolescente en una familia reconstituida. Y, bueno, lo que se encuentra en investigaciones y también nosotros vemos en el servicio de atención, es que la primera adolescencia de los hijos es la etapa donde se encuentran más dificultades a la hora de reconstituir. Entonces, bueno, aquí os cuento un poco por qué puede suceder esto, ¿no? O sea, el primer punto tiene muchísimo que ver con todo lo que ha estado comentando Carlos en la ponencia anterior. Bueno, los adolescentes, como comentaba él antes, ¿no? Y todos sabemos, tienen como esta necesidad de diferenciarse, de crear su propia identidad. Pero para ello necesitan, bueno, una base segura, ¿no?, desde la cual explorar, ¿no?, como comentaba Carlos. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando la familia reconstituye en la adolescencia, bueno, por un lado, bueno, es una familia en transición. O sea, es una familia que todavía no está establecida del todo. Entonces, tanto los padres van a buscar implicación por parte del chaval para construir una identidad como familia y, además, el chaval va a querer participar de esa identidad como familia porque necesita esa base segura para explorar. Pero, a la vez, va a tener la necesidad como adolescente de diferenciarse, de construir su propia identidad, ¿no? Entonces, ahí, bueno, se generan conflictos, se genera ambivalencia en el adolescente, ¿no? Luego, bueno, esto pasa también en los niños, pero, bueno, quería ponerlo porque es importante. Aparece una nueva figura a romper la fantasía de reconciliación. Los chavales tienen la fantasía de que sus padres en algún momento van a volver, ¿no? Entonces, bueno, llega una nueva figura y, ah, bueno, ya se rompió esa fantasía, ahí hay que hacer un duelo, ¿no? Y lo conecto con la diapositiva de antes en la que comentaba que son familias que tienen que elaborar duelos y que esos duelos tenemos que tenerlos en cuenta de cara a la intervención. Bueno, otra cosa que pasa, sí, mucho en la adolescencia, y que lo observamos muchísimo desde el servicio, es que en la adolescencia en concreto, bueno, por también lo que comentaba antes Carlos de las características específicas de la adolescencia, los adolescentes desafían las normas, ¿no? Desafían, también con esta idea de diferenciarse y construir su propia identidad, desafían mucho las normas de los padres, ¿no? Y los límites y están todo el rato ahí como en este rollo, ¿no? Entonces, muchas veces ocurre en la adolescencia que las nuevas parejas llegan, ven lo que está pasando, de el hijo desafiando, imaginaros, un hijo desafiando mucho las normas que le pone la madre, ¿no? Y de repente, pues llega una nueva figura que dice, pero ¿qué está pasando aquí? Aquí alguien tiene que poner normas. Entonces, empieza a asumir un rol parental normativo, además, que el adolescente suele rechazar. Porque viene un poco como a salvar la situación y ocurre esto, ¿no? Que se pone en este rol parental normativo porque observa que el adolescente está desafiando y entonces genera muchísimo rechazo en el adolescente y muchas veces también en la madre, ¿no? Porque lo pide, pero a la vez lo rechaza, no sé si me estoy explicando, pero bueno, más o menos. Y bueno, luego, también, como comentaba Carlos, los adolescentes están hipersensibles a nivel emocional, la emoción es a flor de piel, pues el conflicto de lealtad es más evidente. Pues si rechazan, rechazan y gritan y, bueno, ¿no? O sea, y lo hacen como desde la emoción hay mucho más a flor de piel. Y luego, por último, los adolescentes están lidiando con su propia sexualidad, por lo que pueden sentirse avergonzados por las muestras de afecto explícitas de la etapa de formación de la pareja del padre y la madre con una nueva figura, ¿no? Entonces, bueno, así esto sería un poco lo que hemos podido recoger y lo que observamos en el servicio con respecto a las dificultades de la adolescencia y las familias reconstituidas. Bueno, así como conclusiones que son necesarias políticas públicas que promuevan servicios de atención a familias, como comentaba Félix al principio en la introducción, que tengan en cuenta la complejidad y diversidad de las mismas. Por eso surge esta propuesta de un servicio de atención a familias reconstituidas. Bueno, que la familia cambie y los profesionales debemos cambiar con ellas. Bueno, pues un poco como lo que comentaba antes, que al final nosotros también venimos, en este caso con el chip, por así decirlo, de la familia nuclear tradicional. Nos tenemos que revisar cuando trabajamos con familias, qué modelo de familia tenemos delante, porque es verdad que cada vez hay más diversidad y eso es muy enriquecedor, pero no todas las familias funcionan igual y no es que unas sean mejores o peores, simplemente tienen funcionamientos distintos. Y si nosotros no nos damos cuenta, pues a lo mejor de repente no podemos entender qué está pasando, no podemos ayudarles, como decía Carlos, a entender a los propios padres o a los padres y a las nuevas figuras qué pasa, porque de repente este chaval está rechazando a esta nueva pareja. Pero si no se dan cuenta que es que está asumiendo un rol que no le corresponde y el chaval se está sintiendo con un conflicto de lealtad, pues es muy complicado poderles ayudar. Y bueno, por último, que los padres y las madres son los mejores terapeutas para sus hijos e hijas y los profesionales nunca vamos a poder sustituirles, esto es así. Y bueno, desde una, pues trabajamos con toda la familia y mucho con los padres desde ahí, desde esta propuesta de acompañar a los padres en este proceso. Y bueno, nada, que gracias y que si queréis más información o cualquier cosa, ahí hay un número de contacto sobre el servicio y bueno, que he estado un poco nerviosa, pero espero que os haya servido. Muchas gracias, Inés. Tampoco se ha notado tanto. Bueno, y vamos a dar paso a Gregorio Gullón. Él es trabajador social, mediador y terapeuta familiar y es además el responsable del servicio de atención a familias reconstituidas y de mediación intergeneracional. Y precisamente de este tema nos va a hablar, bajo el título Mediación en familias con hijos e hijas adolescentes, la diferenciación desde la pertenencia. Así que le doy paso. Gracias, Raquel. Buenos días a todas. Es un gustazo ver la sala llena. Bueno, hablar de relaciones, hablar de adolescencia, de pertenencia. Bueno, hacerlo después de Carlos es un gusto, pero la verdad es que también es una faena. Pero bueno, vamos a ver si podemos sumar algo. Tal como dice el título de esta jornada, es evidente que no podemos seguir hablando de la adolescencia, del adolescente, como si todavía viviéramos en épocas pasadas, en décadas pasadas, y tampoco hacerlo como si la adolescencia fuera simplemente un constructo biológico o un constructo psicológico y no tuviera ningún tipo de conexión con la realidad actual en la que el adolescente va a crecer y en donde van a tener que encontrar estrategias adaptativas y útiles para poder crecer y poder crecer bien. No es lo mismo, todos lo tenemos claro, ser adolescente hoy, bueno, en plena época de redes sociales, de Facebook, Instagram, no sé, me pierdo tampoco, tampoco sé mucho más. Bueno, con toda la presión que ello conlleva, que sin ir más lejos, pues mi propia adolescencia y por lo que veo, pues la, bueno, con excepciones, muchas adolescencias de muchas que estáis hoy aquí, que no había todo este tipo de cosas. No sé si os habéis parado a pensar en realmente bien lo duro y lo complicado que es ser adolescente hoy en día. Mira, está claro que el adolescente, para poder crecer bien, necesita un espacio sin mirada y los adolescentes hoy están creciendo en una especie de gran hermano, donde todo lo que hacen se retransmite prácticamente. Ellos cuelgan todas sus vidas en las redes sociales, exponen todo lo que hacen y seamos sinceros, los padres, entramos en las redes sociales y lo vemos. Así yo considero que es bastante difícil crecer bien. Tenemos que tener en cuenta que es muy importante saber que la construcción de la identidad en el adolescente va a estar en continua retroalimentación con los valores que están predominantes en la sociedad y estos valores predominantes en la sociedad van a estar construidos por nosotros, por los adultos, por la sociedad adulta, no por los adolescentes. Es por tanto paradójico que muchas veces acabemos culpabilizando a los adolescentes de cómo se van construyendo cuando esta sociedad la estamos construyendo nosotros, los adultos. Os voy a vender un poco también mi libro hoy y os voy a hablar del servicio de mediación para familias con hijos e hijas adolescentes que llevamos a cabo en UNAF desde hace ya… Siempre me equivoco con este dato, pero creo que son 11 o 12 años ya. Bueno, está dirigido a todas aquellas familias que tienen… Este es el folleto del servicio. Que tienen hijos entre los 12 y los 19 años de edad, aunque como decía Félix, como que la adolescencia se va estirando por arriba y por abajo, pero bueno, más o menos sería ese límite que ponemos. Familias que presentan dificultades en su relación y que presentan dificultades en la convivencia y que libre y voluntariamente quieren formar parte de este proceso. Nosotros, como comentaba Inés, nosotros trabajamos desde un modelo sistémico. Trabajamos con todo el sistema familiar, con el padre, con la madre, con el grupo de hermanos y no solo con el adolescente sintomático o con la diada parental. Si vive la abuela, pues que se venga la abuela también. Si hay un tío muy importante, pues que se venga. No hay problema, la sala es pequeñita, pero acabamos cabiendo. Me gustaría destacar que sin la presencia del padre y de la madre nunca vamos a comenzar el proceso de mediación. No hacemos excepciones, porque consideramos que son dos figuras muy importantes cuando llega este momento, quizás incluso más la del padre, al contrario que la de la madre, cuando el niño era más pequeñito. Y que bueno, que sin que estén los dos presentes, realmente poco vamos a poder hacer. Bueno, el proceso de mediación se desarrolla en sesiones de aproximadamente una hora de duración. Es un servicio totalmente gratuito para las familias, ya que es un servicio que en la actualidad está subvencionado por la Comunidad de Madrid. Como veo que sois muchos profesionales, pues os animo a que nos derivéis familias. Bueno, el servicio se desarrolla en torno a un objetivo general, que es la prevención y la gestión de la conflictividad familiar y, como os decía, la mejora de la convivencia en familias con hijos adolescentes. Hay otros objetivos específicos, pero no os preocupéis, que no os voy a aburrir con ellos en esta presentación. Os animo a que entréis en nuestra página web, que es unaf.org, y allí podéis tener más información. La intervención que llevamos a cabo, como veis ahí, parte de una idea sencilla, que es ayudar a todo el sistema familiar a poder hacer los ajustes adecuados, un poco a reparar los problemas que han estancado, que les han quedado bloqueados dentro de su ciclo vital, y poderles ayudar a que puedan retomar el desarrollo y el bienestar familiar. Lo que funcionaba bien cuando los hijos eran pequeños, pues ya no sirve cuando crecen, y la familia tiene que hacer un cambio, tiene que dejar de funcionar como una familia con niños pequeños y empezar a funcionar como una familia con chicos ya más mayores. Y esto no suele ser fácil. En realidad, por lo que vemos nosotros en el servicio, nunca es fácil. Bueno, la mediación familiar, con familias con hijos adolescentes, vamos a tratar de ayudar a los padres a ser contenedores de las emociones de sus hijos y a intentar generar ambientes validantes, propiciando que estos ambientes ayuden a los padres a dar respuestas adecuadas, un poco en la línea de lo que hablaba Carlos antes. También vamos a permitir, a través de la mediación, intentar que los padres se alejen de modelos educativos, modelos heredados, que en la mayoría de los casos son rígidos, y que no les van a permitir adaptarse a las necesidades y a la singularidad de sus hijos. Entonces, vemos que cuando uno trata de ser un padre totalmente diferente a como fue el suyo, a como fue educado, muchas veces quizás tratando un poco de huir del autoritarismo en el que le educaron a él, uno acaba dando un giro de 360 grados y realmente se acaba colocando en el mismo sitio. Porque no hay diferencias entre ser un padre permisivo y ser un padre autoritario, totalmente autoritario. Digamos que ya la disfuncionalidad de estos dos modelos radica en la rigidez de los mismos. Ni un padre totalmente permisivo ni un padre totalmente autoritario se va a poder adaptar a las necesidades que tengan sus hijos. Y lo que la mediación, lo que la intervención que nosotros hacemos trata de hacer es poder construir un traje a medida para cada familia que viene. Tenemos que ser buenos astros porque vemos muchas familias. En la actualidad, en nuestro trabajo nos encontramos con nuevas realidades que generan situaciones de gran vulnerabilidad en la familia, tales como casos de regrupación de menores, de familias migrantes, que se reencuentran tras muchos años de separación, siendo prácticamente unos desconocidos. Familias con hijos e hijas adoptados, que cuando llega la adolescencia de estos, nos encontramos bastantes dificultades en el proceso de construcción identitaria, en el proceso de individuación. También vemos familias que han pasado por un proceso de divorcio difícil y, bueno, llega la adolescencia y el chico es el síntoma de todo esto que ha pasado en los años anteriores y, en cierta manera, se acaba convirtiendo un poco en el brazo armado de esa familia que no lo hizo quizás todo lo bien que lo tenía que hacer. Bueno, estos son ejemplos y todos estos tipos de problemáticas requieren de una intervención específica que llevamos a cabo en el servicio de mediación. Porque una buena relación con los padres, con los cuidadores principales, con los familiares significativos, va a ser el factor protector más importante cuando los chicos llegan a la adolescencia. Sabemos que solo cuando padres e hijos se comunican, solo entonces los padres pueden guiar, pueden orientar, pueden contener, ayudar. De hecho, aprender a comunicarse, de nuevo, es uno de los primeros retos con que nos encontramos en las familias en mediación. Tal como pongo ahí, una cosa que es muy importante es poderles facilitar a las familias que atraviesan por estas turbulencias de la adolescencia la experiencia de ser una familia que, bueno, que todavía se quieren y que a pesar de la distancia que empieza a haber, bueno, pues el chico, la chica, el adolescente, pues sigue amado y sigue vinculado. Y esto siempre me gusta repetirlo porque considero que es algo muy importante, que los profesionales lo tengamos claro. y es que los padres necesitan ser confirmados como buenos padres por sus hijos y los hijos necesitan ser confirmados como buenos hijos por sus padres. Y esta idea tan sencilla es algo que suele dejar de pasar durante la adolescencia y esto genera mucho dolor. Y normalmente es este dolor el que no suelen traer a consulta. Y es que nos encontramos con la paradoja de que un adolescente realmente solo se va a poder diferenciar bien desde la pertenencia, desde un vínculo seguro con sus padres. La adolescencia, al contrario, un poco de la imagen que comentaba Félix también al principio y también hacía referencia a Carlos, no es la edad de la liberación. En realidad, la necesidad de pertenencia del adolescente va a ser tan fuerte como su necesidad de autonomía. Y bueno, los profesionales que trabajamos con familias, con hijos adolescentes, sabemos que siempre que nos llega a consultar un adolescente, bueno, pues que llega proclamando a gritos su independencia, diciendo que todo lo de su casa es una mierda, que todo lo bueno está afuera, que no aguanta a sus padres. Sabemos que en realidad nos está afirmando justamente lo contrario. Lo que nos está diciendo es que su miedo a crecer es enorme y que su necesidad más fuerte en esos momentos es la de poder sentir, tener la necesidad de que debe reconstruir su pertenencia dentro de su familia. Desde el punto de vista de la sintomatología, si enfocamos por ahí, deberíamos preguntarnos los profesionales si las dependencias patológicas que presentan muchos adolescentes, como puede ser, vamos a hablar luego, adicciones tecnológicas, alcohol, no son más bien intentos de sustituir una dependencia sana, que les está faltando una dependencia hacia sus padres probablemente. Y la pregunta sería es, bueno, ¿cuántos padres no acaban siendo sustituidos por una botella de ginebra, por un videojuego, por una red social? Un poco el resumen de lo que os quiero decir es que la gran tarea que tiene el adolescente es la de encontrar el equilibrio dinámico entre pertenencia y autonomía. Es el gran reto que tiene cuando llega la adolescencia. Y bueno, sabemos que el adolescente siempre va a buscar al adulto y generalmente va a buscar a sus padres. Carlos lo comentaba antes, las diversas maneras que tenía que buscarles. Quiere que estén ahí, aunque muchas veces quiere que estén ahí simplemente para pelearse con ellos. El adolescente necesita de la presencia de los padres y necesita de su firmeza y en ocasiones necesita de su contención. Pero lo que vemos es que en la actualidad muchas veces no les encuentra. No están disponibles, no tienen tiempo o no tienen ganas. Que de todo hay, y bien lo sabéis quienes trabajáis con familias. Y el adolescente lo que hace es que tira de ellos, tira de ellos con ira, con fuerza, con violencia en ocasiones, porque lo que quiere es que le presten atención, quiere que le miren y quiere que le contengan. Y lo que quiere es hacer el duro trabajo, que es un trabajo realmente duro, de poder abandonar la comodidad de la infancia donde uno vive muy bien y poderse enfrentar al temido mundo exterior, al mundo adulto, que aunque digan justo lo contrario, es algo que los chicos, los adolescentes temen mucho. Voy a acabar con una frase que me parece muy simple, pero que me parece que encierra mucha complejidad. Es de Filipe Jamet y, bueno, simplemente que por nuestros adolescentes seamos adultos. Y nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Goyo. Muy interesante. Pasamos ahora a nuestra compañera Belén Rodríguez. Ella es psicóloga y es además técnica del programa de sensibilización a la mediación con adolescentes y de sensibilización a las familias reconstituidas. Así que tienes la palabra, Belén. Muchas gracias, Raquel. Bueno, si mi compañero Gregorio ya lo tenía complicado, según ha dicho él, que era una faena ir detrás de Carlos, para mí más todavía, porque os voy a explicar los programas de sensibilización que son derivados de los servicios de atención. Y, bueno, comentaros por qué surgen estos programas. UNAF, como entidad comprometida con las familias y la sociedad, crea este año dos programas de sensibilización, subrayando la importancia de la sensibilización social como una estrategia clave que ayuda a promover cambios y a ofrecer herramientas tanto a familias como a los profesionales, para apoyarles ambos en la gestión de los conflictos en las familias reconstituidas, por un lado, y las familias con hijos e hijas adolescentes. Se han llevado a cabo, gracias a la financiación del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, actualmente llamado el Ministerio… Lo voy a leer. Ni Félix se lo sabe. Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Y tienen un carácter estatal, con lo cual su alcance llega a distintas comunidades españolas. Y, bueno, pues son resultado de una necesidad observada en los servicios de atención, en los servicios, en una experiencia de tres años en el servicio de atención con familias reconstituidas y de doce años en el servicio de mediación en familias con hijos e hijas adolescentes. Bueno, vamos a ver entonces en qué consisten estos dos programas. Como decía, estamos hablando de dos programas que nacen directamente en los servicios de atención en familias reconstituidas y mediación intergeneracional, que lo hemos centrado en la mediación entre progenitores e hijos e hijas adolescentes. Bueno, las familias reconstituidas son el reflejo de la diversificación familiar en la que está ahora inmersa la sociedad española. Debemos tener en cuenta, ya lo han comentado mi compañera Inés, que estamos ante un tipo de familia, que no estamos ante un modelo de familia convencional con problemas derivados del ciclo vital o del conflicto intergeneracional, sino que los conflictos van a ser derivados de las propias características específicas de este tipo de familia. Algunos problemas los ha comentado en su ponencia Inés. Sin embargo, los conflictos que surgen en las familias con hijos e hijas adolescentes sí que son derivados del ciclo vital de la familia. padres y madres perdidos, confusos, no saben bien cómo relacionarse con sus hijos e hijas adolescentes y piden ayuda en UNAV. Por otro lado, es raro el profesional que trabaja con familias y no trabaja con adolescentes. Por lo tanto, vemos esencial concienciar, informar y, ¿por qué no?, crear un espacio de reflexión que potencie capacidades. ¿Por qué? Porque sería como la justificación de los programas. Decimos que la familia reconstituida tiene un nuevo mapa de familia. Esto es como una frase ya muy hecha. Lo que significa es que tiene un nuevo mapa de relaciones. Hay relaciones asimétricas. Ya no tiene tanto peso la parte biológica, la parte de parentesco y son relaciones que son más complejas tanto para los menores como para los adultos. Las relaciones parentofiliares, además, son... preceden a los de la pareja. Es decir, en el ciclo vital de una familia tradicional primero se forma la pareja y luego aparecen los hijos. En el caso de las familias reconstituidas es al contrario. Con lo cual, la relación más nueva y más débil que es la relación de pareja es a la que tiene que cuidar especialmente el profesional o la profesional. Otro motivo por el que vemos necesario sensibilizar en familias reconstituidas es su invisibilización derivada de la imposibilidad de recoger cifras reales en los registros censales. Es decir, si los datos estadísticos realizan una foto fija de la población, esos chicos que viven en dos hogares en ese momento están en la casa del progenitor que tiene la custodia en ese momento. con lo cual se registraría como una familia tradicional y no como una familia reconstituida. Por otro lado, la mediación en familias con hijos adolescentes es una forma de intervención menos metodológica que la tradicional mediación en ruptura y divorcio. Entre otras, el principio de imparcialidad se ve comprometido puesto que llegan a consulta progenitores e hijos que lógicamente tienen una diferencia de poder. Esa jerarquía debe ser preservada por el mediador o la mediadora. Dado que los conflictos con hijos e hijas adolescentes suponen un bloqueo en el ciclo vital de la familia, dotar de herramientas de desbloqueo es esencial tanto para las familias como para los profesionales. ¿Para qué? ¿Cuáles son los objetivos del programa de sensibilización en familias reconstituidas? Bueno, aunque la realidad, aunque hoy en día las familias reconstituidas es una realidad cada vez más extendida, aún no están completamente institucionalizadas. Según Alicia Garrido, su falta de reconocimiento social sigue siendo muy evidente en España y un ejemplo de ello lo tenemos en la invisibilidad de este modelo en las estadísticas tensales, como ya he comentado, la ausencia de fórmulas administrativas en las que se reconozca la vinculación de los menores con los dos hogares, así como la terminología tradicional de parentesco, padrastro, madrastra, hijastro, fuertemente rechazada por su connotación negativa. Entonces, el objetivo principal será el de empoderar a las familias visibilizándolas y positivizándolas. porque la familia reconstituida no supone una disfunción en sí misma, simplemente es una complejidad a tener en cuenta, pero puede ser también muy enriquecedor. La forma en que los nuevos modelos son percibidos por la sociedad influye en la percepción que tengo, que tiene cada uno de su propia familia. Incide en la identidad personal y es por tanto necesaria una mayor sensibilización hacia estos nuevos modelos familiares. En nuestra experiencia en atención a familias reconstituidas vemos que muchos profesionales desconocen el mapa de funcionamiento y la idiosincrasia de este modelo familiar. Lo que unido a que muchos de los miembros no se reconocen como tales lleva a la frustración cuando aparecen las dificultades ineludibles al querer funcionar como una familia nuclear. Aunque existen actuaciones dirigidas a la resolución de los conflictos derivados de la ruptura o la relación de pareja, apenas existen programas que aborden los programas específicos de las familias reconstituidas como algo que ya se ha mencionado la ambigüedad de roles de las parejas de los progenitores la forma de enfrentarse a la reacción de los hijos e hijas la elaboración de la pérdida generada por la separación los problemas de género específicos por poner algunos ejemplos la familia reconstituida supone un mapa de familia con pocos referentes sociales en los que apoyarse para formar una familia reconstituida de esta manera también se podría hacer un trabajo de prevención al ofrecerles a los por un lado a los profesionales bueno tanto a los profesionales como a las familias los problemas previsibles que tendría una familia reconstituida también sería una forma de anticipar ciertos conflictos y también de aclarar la ambigüedad con la que tienen estas familias y que el profesional va a tener siempre una tarea de clarificar esa confusión esa ambigüedad ¿y para qué sensibilizar en mediación en familias con hijos e hijas adolescentes? bueno nuestro objetivo el objetivo principal es el de mejorar las relaciones parentofiliales que no significa eliminar los conflictos sino transformarlos como oportunidad verlos como oportunidad de cambio y aprendizaje la pregunta es ¿cómo se gestiona ese conflicto? ¿cómo podemos mejorar la comunicación en la familia? bueno en los programas ofrecemos un espacio de reflexión ofrecemos herramientas pautas centradas en mejorar las relaciones entre los padres padres madres e hijos e hijas porque ya lo han comentado lo han comentado por un lado Carlos por otro lado Gregorio que la adolescencia no solo transforma al adolescente también transforma a la familia esta familia es la que se presenta a nuestro servicio con un bloqueo en esa etapa del ciclo familiar en esa etapa en la que el hijo pasa de ser niño a ser adolescente vienen con relaciones disfuncionales con problemas de comunicación entre los miembros además hablamos ahí de contextualización de la adolescencia esto significa informarles aclararles lo que significa la adolescencia de manera que bueno pues eso produce una calma en esa angustia con la que vienen ¿no? es despatologizar la adolescencia normalizarla de esta manera los progenitores entienden que puede ser una etapa conflictiva pero que a la vez puede ser una etapa llena de oportunidades bueno ¿cuáles son las acciones de sensibilización que llevamos a cabo en ambos programas? bueno como acción principal serían los estarían los talleres de sensibilización los ofrecemos de forma gratuita distintas entidades organizaciones servicios y bueno todo este tipo de servicios que trabajan en el campo de la intervención familiar en toda España otras actividades de difusión que la acompañan sería bueno la jornada de hoy por ejemplo sería una acción de sensibilización guías por un lado las guías de familias reconstituidas por otro lado las guías de parentalidad positiva que también si las habéis visto fuera participación en foros jornadas ponencias y bueno dada la invisibilización de las familias reconstituidas una propone dos estudios se exponen datos reales y en el segundo es el se muestra el punto de vista de los menores se hacen cuestionarios a chicos de instituto y bueno comentaros que este año antes de que acabe el año publicaremos el primero transversalmente redes sociales medios de comunicación y calculamos que alrededor de 100.000 usuarios se beneficiarían de cada programa esto es una tenéis aquí un pantallazo de dos blogs de los blogs que pertenecen a cada programa se pueden acceder a ellos a través de la web de una uno se llama somos familias reconstituidas otra mediación para el acuerdo aquí tenéis noticias publicaciones que pueden ser de vuestro interés y para terminar me gustaría transmitiros alguna sensación vivida en los talleres sin partidos es muy difícil en diez minutos pero bueno por lo menos mostraros algunas frases extraídas de los cuestionarios de evaluación que entregamos al finalizar los talleres bueno creo que en estas frases que algunas son de padres madres o profesionales pues muestra que hay cierto impacto y sensibilización en los asistentes muchas gracias muchas gracias Belén por mostrarnos el trabajo de sensibilización que viene desarrollando UNAF en estos dos ámbitos y ahora vamos a dar paso a Sandra Cabrera que es psicopedagoga y mediadora y además es técnica del programa de ayuda a la resolución pacífica de conflictos y sensibilización a la mediación en centros escolares de UNAF también adelante Sandra muchas gracias Raquel bueno yo voy a ser breve que sé que también hay ganas de ese descansito así que bueno voy a daros un poquito otra visión de lo que es el tema de los adolescentes que es dentro del ámbito escolar vale este programa lo llevamos a cabo desde hace 11 años y para que os hagáis una idea a lo largo de cada año pues trabajamos con unos 3.000 usuarios contando con fundamentalmente el 80% pues es el alumnado pero también con los docentes y con las familias entonces bueno pues surgió este programa un poquito para trabajar la utilidad que nosotros le damos a este programa es un poquito para trabajar con ellos la parte tan importante que tiene el tema de la resolución de conflictos vale los chavales pasan muchísimo tiempo en los colegios en los institutos y ahí es donde también ellos surgen muchas situaciones de conflicto y si con ellos trabajamos esas estrategias esas habilidades ellos también lo podrán poner luego en práctica dentro del ámbito familiar vale con sus padres con sus hermanos incluso cuando salen con los amigos vale entonces lo que intentamos es pues dotarles de habilidades de estrategias que les ayuden a la hora de tener un conflicto pues a resolverlo de una manera positiva vale el objetivo también es que ellos no vean siempre el conflicto como algo negativo vale nosotros no queremos que entiendan el conflicto de hecho cuando yo les pregunto te hablan de peleas broncas pegarse insultarse y que entiendan también que el conflicto forma parte de la convivencia y que un conflicto también nos puede pues ayudar a mejorar una situación y que el conflicto puede ser positivo cuando el conflicto cuando el conflicto se resuelve vale entonces pues eso es un poquito también que ellos aprendan a esa gestión de los conflictos para este programa fundamentalmente lo más demandado es la preadolescencia aunque el programa abarca desde primero de primaria cuarto de la ESO vale para que os hagáis una idea pues desde los seis años hasta los dieciséis años pues lo más demandado es la preadolescencia vale quinto sexto de primaria es donde más conflictos surgen donde más problemas hay pero si con ellos empezamos a trabajar desde que son pequeños todo eso que ellos van a poder trabajar en primero o segundo pues luego les saldrá solo en la etapa de la adolescencia perdón entonces pues un poquillo es eso que ellos aprendan a gestionar esos conflictos que les surgen dentro del ámbito escolar y familiar y que vean que ni todos los problemas es de la familia ni todo el problema es del profesorado vale cuando ves determinadas circunstancias dentro del del colegio y entiendes a lo mejor la situación familiar que tienen pues te hace incluso entenderlo pero también ellos tienen que aprender a esa gestión ahí os pongo un poquito los objetivos que nos planteamos nosotros vale fundamental es la mejora de la convivencia vale la palabra convivencia respeto es fundamental en las cuatro sesiones que trabajo con cada uno de los grupos vale la mejora de la convivencia de la comunicación perdón la asertividad que aquí todos conocemos un poco el término asertivo bueno pues que ellos entiendan que tienen derecho a expresarse a decir lo que piensan vale el reivindicativo adolescente que no se callan debajo del agua pues que van a obtener mucho más beneficios si lo plantean desde un respeto que si lo plantean por ejemplo desde una imposición vale entonces por eso trabajamos mucho también con ellos el tema de la de la comunicación vale eh eh atender también los problemas derivados de una mala o falta de comunicación entre los propios jóvenes todos los eh todas las trifulcas problemas que existan entre ellos vale dentro de de clase y con otros compañeros dentro del del colegio y una de las cosas también que tiene el programa es que da a conocer también el servicio de Goyo y de Inés vale muchas de las familias que acuden a sus servicios son derivados o bien de las charlas que que yo tengo con las familias que acuden que organiza el centro escolar o las AMPA o bien derivados también pues del departamento de orientación o de los propios tutores vale entonces pues es una forma también de dar a conocer los servicios que tenemos para ayudarles a gestionar los conflictos eh como os decía fundamentalmente que se trabaja en estas sesiones algo básico y fundamental comunicación y escucha activa vale algo que tanto le cuesta a los chavales vale es una queja muy muy escuchada por los profesionales y por las familias es que no se comunica es que no sabemos lo que le pasa es que no no habla con nadie es que no nos escucha vale lo que comentaba antes también Carlos que le entra por un oído y le sale por el otro pues trabajar también mucho con eso y y como lo podemos trabajar pues fundamentalmente trabajando el tema de la asertividad vale eh que entiendan también que escuchar no solamente es mirar a la persona sino también ponerse en el lugar de esa persona lo de ponerse en el lugar del otro empatizar pues también escuchar al otro y entender desde el punto de vista del que del que escucha y del que habla y también algo muy importante que eso también muchas veces nos cuesta que es el tema de las palabras de refuerzo vale eso también se trabaja mucho con el profesorado que emitan palabras de refuerzo a sus alumnos que no continuamente sea reprocharles o mandarles sino que también a los adolescentes cuando hacen algo bueno y se les recompense cuando hablo de recompensa no son recompensas materiales sino muchas veces pues hacerle decirles un cumplido decirles algo positivo delante de sus compañeros o delante del resto de la familia para ellos eso es maravilloso entonces que también lo vean como algo positivo durante todos estos años nos hemos ido encontrando pues una serie de problemas dentro de de la adolescencia vale esos que os he puesto ahí un poco son los que más podemos reseñar vale la actitud rebelde esa va implícita en la adolescencia pero dependiendo de cómo se gestione esa rebeldía y cómo la lleven pues hasta incluso nos puede parecer graciosa vale pero que no parezca que porque soy adolescente me pues falto al respeto paso de todo lo típico que siempre está en plena adolescencia y resoplamos como que podemos esperar bueno pues de un adolescente también se pueden esperar muchísimas cosas positivas vale el tema de la aceptación de la falta de aceptación de límites y normas vale si en casa hay mucha permisividad ellos piensan que en el colegio va a pasar lo mismo entonces ahí es muchas veces cuando nos encuentran los profesores ese problema también lo trabajamos con ellos vale que entiendan que los límites y las normas es importante que las admitan y que les viene bien a ellos que no es que porque te lo he dicho yo y punto sino que tiene una explicación y que es muy importante también que ellos lo entiendan trata muchas veces también al profesor como un igual vale como si fuera un colega no saben diferenciar cuando están hablando con el compañero con el amigo cuando están hablando con los padres o con el profesor pues eso también lo trabajamos mucho con ellos porque eso muchas veces es lo que genera conflicto vale falta de interés desmotivación hay que buscar cosas que les llame la atención que les guste hoy en día como comentaba Goyo pues es todo en redes sociales hay muchísimos conflictos que te encuentras dentro del ámbito escolar derivados pues del uso de las redes sociales del whatsapp del facebook vale te encuentras también cada vez es muy normal que te diga un chaval quinto o sexto primario que es un youtuber bueno pues que si los no me siguen entonces al otro le siguen y eso también genera mucho enfrentamiento pues por increíble que nos parezca eso también genera mucha empeora mucho la convivencia y genera mucho problema vale las conductas disruptivas que muchas veces sé que algún docente o algún orientador se lo puede encontrar dentro del aula vale de un profesor que tiene que estar continuamente parando la clase porque sus alumnos y sus alumnas están haciendo llamadas de atención eso también genera situación de conflicto con la familia por cómo se transmite luego eso a las familias si lo aceptan si no lo aceptan eso también muchas veces genera trifulcas y como os decía es muy importante también conocer esa problemática de que se pueden encontrar los chavales dentro de de su núcleo familiar vale no lo justifica pero muchas veces lo ayuda a entender y cuanto más nos adaptemos a los adolescentes evidentemente una educación individualizada con cada uno no se puede hacer porque son muchos pero cuanto más conocimiento tengamos de la familia muchísimo mejor vale eso les va a ayudar mucho también a todos los docentes entre los docentes lo que nos han ido comentando durante todos estos años pues nos comentan también todas estas problemáticas que tienen la permisividad vale y que si son muy permisivos en casa pues entonces la hemos leído porque es que el niño se cree que que aquí puede pues que le sirve lo mismo que que le sirve en casa si monta si monta un follón si grita si no hablo si no miro como le sirve en casa con sus padres si consigue lo que quiere pues se cree que aquí también entonces ahí hay muchas veces un choque y entonces entran en un continuo conflicto los profesores y las profesoras con sus con el alumnado vale falta de apoyo muchas veces también por las por las familias vale o por otras instituciones se encuentran muchas veces solos tengo esta problemática intento resolverla no sé cómo resolverla y el problema está ahí y nadie me da ninguna ninguna solución vale también creen que tienen una continua falta de autoridad como sus padres les dicen que hagan algo y no lo hacen y no les hacen caso me van a hacer caso a mí me dicen muchas veces que soy un profesor bueno pues un profesor cala mucho en un niño en una niña vale y un buen profesor puede ayudarles muchísimo incluso en un año muy malo vale la adolescencia complicada que estén pasando por problemas familiares que puedan tener en función del apoyo que puedan encontrar en ese docente también es muy importante vale entonces que vean también la importancia que tiene él como como lo gestionan ellos y como os decía también el desconocimiento de la situación personal y familiar de los alumnos pues hay que conocer qué pasa no para como os decía para justificarlo pero sí que para para entenderlo y para adaptarnos vale entonces nuestro objetivo es mejorar la convivencia en el ámbito familiar y escolar por eso el programa abarca talleres para el alumnado charlas informativas y formativas al equipo docente y también a las familias vale pues para que dependiendo si vienen familias con niños más pequeños pues se les habla de otro tipo de problemática de la niñez pero normalmente donde más problemática hay es la preadolescencia adolescencia incluso hay familias de niños que a lo mejor están en tercero primaria que te dicen no es que mi hijo ya es un adolescente en potencia que va a hacer cuando tenga 16 años vale entonces pues intentar dotarles de habilidades y de estrategias vale que hay determinadas cosas que les hablamos nosotros en las charlas que a lo mejor pues no habían caído nunca o cuando les hablas de lo que es la negociación ellos piensan que negociar es hace esto a cambio de bueno pues que entiendan que eso no es negociar que hay que comunicarse con sus hijos que tienen que hablar que se tienen que sentar que tienen que buscar soluciones a los problemas que no siempre es porque lo digo yo y punto vale entonces pues es un poquito los objetivos a la hora de las pautas que ponemos en práctica para mejorar la convivencia vale la comunicación asertiva fundamental el entendimiento y la confianza no hay que hacerse colegas de nuestros alumnos ni amigos de nuestros hijos pero que si hay que favorecer un ambiente de confianza vale y de entendimiento demostrarles que les estamos escuchando cuando un adolescente te viene con un problema muchas veces muchas familias me lo comentan en las sesiones que bueno no te preocupes que pues será por amigos anda que no tienes tus amigos pero para él el momento es que acaba de perder a su amigo o su amiga o se enfada con él y no le habla y para leer es un mundo entonces el quitarle muchas veces ese hierro a las cosas pues tampoco les ayuda vale entonces tenemos que demostrarles que les están escuchando entonces eso muchas veces te lo dicen es que en el día no tengo apenas horas te dice muchas veces la familia bueno pues hay que buscar un rato vale para sentarse a hablar con ellos hacer correcciones de realmente de cosas que son importantes no entrar en una continua dinámica de correcciones vale que prioricemos y veamos lo que para nosotros puede ser más importante o no eso es una de las cosas que también trabajamos mucho con ellos no cuestionar su estado de ánimo lo comentaba también antes Carlos pues un día están felices los adolescentes y al día siguiente no se aguantan ni ellos entonces claro eso genera también mucha frustración en las familias mucho agobio que les pasará que habrá pasado ya un problema en el colegio ya enseguida la mente empieza a pensar en todo negativo y ya nos vienen a la cabeza muchísimas cosas bueno pues a lo mejor no tiene un buen día o que le apetece hoy estar solo vale son adolescentes y están en un profundo cambio vale y comentaros también como os decía lo de ser crítico solamente lo esencial vale que no sea todo el día haga lo que haga se queja no hago nunca nada bien que es un concepto que muchas veces también dicen los adolescentes mi casa hago lo que haga nunca hago nada bien bueno pues que entiendan que que sí que hacen cosas buenas y se las tenemos que reforzar y alabar también vale el refuerzo positivo es súper importante como os decía para ellos cuando son más pequeñitos cuesta menos porque bueno pues llevártelos al parque les viene fenomenal pero que cuando son adolescentes también necesitan ese refuerzo positivo vale y no tiene que ser comprarle el último juego de la play ni las últimas zapatillas de marca que muchas veces es también pues es como os decía antes decir algo positivo delante del resto de la familia si son profesores delante del resto de los compañeros que se sientan también bien reconocidos vale es un poquito es eso pues que el adolescente en familia tiene muchos problemas pero también en el colegio y si la familia y el colegio pues se relacionan y una buena comunicación pues todo eso siempre va a venir muy bien de cara a lo que nosotros queremos que es que los adolescentes aprendan a convivir y aprendan a gestionar sus conflictos de cara a cuando ellos sean adultos vale así que nada muchas gracias cualquier cosa ya ya sabéis gracias muchas gracias Sandra y si queréis vamos brevemente a un par de turnos de preguntas antes de irnos a tomar un café no sé si os ha surgido mejor alguna duda o alguna reflexión en relación a los servicios que ofrecemos y los programas de sensibilización si queréis podéis hacer alguna pregunta ahora hay una pregunta por aquí hola pues muchísimas gracias a todos vosotras y a lo yo tengo una pregunta no sé si es más para Sandra o para el conjunto he visto las publicaciones que tenéis ¿existe algo para los adolescentes donde primero en formato de folleto o de libro ¿qué es lo que me pasa a mí? o ¿cómo negocio yo con mis padres? por un lado y la otra ¿qué dispositivos hay para ellos? entiendo yo que será pues sobre todo el departamento de orientación de sus colegios de sus institutos pero existe algo como soy adolescente y mis padres tienen un problema ¿dónde puedo dirigirme a que no sé si existe algo porque entiendo que siguen siendo menores con lo cual no sé si hay un teléfono o hay algo supongo que será ANAR el centro de atención sí aparte de ANAR con el tema comentabas antes que si hay algo donde los chavales puedan nosotros estamos hemos elaborado una guía que está pues esperemos que en un par de semanas estamos a la espera de que nos den el ok la Comunidad de Madrid pero en un par de semanas las tendremos ya disponibles gratuitas para y nuestro objetivo es pues proporcionársela a todos los adolescentes de los colegios para bueno pues donde les hablamos de todo esto lo mismo que les contamos en los talleres pero que lo puedan tener también como como apoyo en casa y que también muy importante lo puedan trabajar en casa con las familias ellos que no sé si conocéis aparte de ANAR no nuestro servicio de mediación también ellos pueden llamar de hecho yo he habido veces que sí que en los colegios me ha venido la profesora la tutora o el o el o el o el o el departamento de orientación y mire este chaval tiene este problema y y sale muchas veces de ellos o que los que acojan la llamada sean hagan la llamada mejor son las familias pero muchas veces son los adolescentes los que demandan esa ayuda pero si he entendido bien a Goyo no no hacéis mediación con adolescentes si no vienen los dos los dos padres madre y padre si hay una madre desesperada o un padre desesperado y no hay forma de que el otro participe o si no existe o sea si se ha muerto si bueno ahí es complicado de momento no resucitamos a la gente si hay situaciones de separación de divorcio a ver lo ideal es que vengan los dos porque sabemos que si viene solo uno nos lo pone muy difícil para trabajar lo que si siempre vamos a pedir es por lo menos la autorización estamos trabajando con menores pedimos la autorización y valoramos y en ocasiones pues si nos aventuramos a trabajar con uno de los dos pero sabemos que nos lo complica mucho pero bueno cada situación es diferente y para eso estamos para valorar es para responder si que hay los centros de apoyo a la familia a la comunidad de Madrid tienen el servicio de orientación psicológica de mediación y de asesoría jurídica a vuestra disposición muchas gracias ¿alguna pregunta más? bueno creo que no hay más preguntas así que si queréis os invitamos a un cafelito ¡Gracias!